¿Hace cuánto nació aquí en Bolívar usted? Yo nací en dos de abril de 1938. ¿Cuánto hace que está oficiando aquí como manguero? Está todo 50 años. ¿50 años de ser manguero? Sí. O sea que puedo estar hablando con el manguero más viejo de Bolívar aquí. Ah, sí, yo es que soy el más viejo. O sea que usted sabe qué fue lo que pasó en esta plaza, siempre ha trabajado aquí. Sí. ¿Usted sabe qué pasó en esta plaza antes de estos 50 años? Ah, que ha pasado muchas cosas. Cuéntenme una anécdota así que usted recuerde en este momento, que le venga a la mente. Que le hiciera yo, que me acordara en estos momentos. Lo único que le puedo decir yo, como del parque, es que en el tiempo que yo estoy trabajando, todo esto era un tiernero, era que empedrada la plaza. ¿Toda la plaza? Toda. ¿En tierra? En tierra. ¿Y siempre he oficiado como manguero? ¿Usted no ha tenido otro oficio, no ha tenido otro trabajo? No, no ha tenido otro trabajo, sino el destino mío ha sido vender frutas. ¿Y dónde creó usted? ¿Aquí en Bolívar. ¿En qué barrio? En el barrio San Vicente, en Manzanillo. ¿Recuerda, amigos, todavía de infancia o no? ¿Qué hacían en ese tiempo? Yo pedía que los amigos míos, ya hay muchos que se han muerto, pues, fruteros. ¿Y qué hacían en ese tiempo, hombre? Vendían frutas conmigo. ¿Sí? ¿Y cuáles eran los espacios para disfrutar? ¿Dónde jugaban? ¿Qué jugaban? ¿Qué jugaban? ¿Y cuáles eran los espacios para disfrutar de los espacios para disfrutar de los espacios para disfrutar de los espacios? ¿Cuántos días están en un día, hombre? Eso, hay días muy duros ahora por tanta abundancia de mangos que hay. Mucha fruta. ¿Y entonces qué hace usted toda la vida? La suerte es que por ahora no tengo obligación y entonces yo vivo de estómago. ¿No tiene hijos? Tengo muchos. ¿Cuántos? 17 hijos. 17. ¿Eso le caben en esta canasta? ¿17? ¿Dónde están los 17, hombre? No, no están andando. ¿Eso es reconocido? ¿Lo tiene más por ahí que no? De pronto pueden haber. ¿No me ha dicho su nombre? Jesús Martínez. Jesús, muchísimas gracias, hermano. Sí. Ah, pero venga, si yo usted le menciono a Bolívar, ¿a usted qué le produce? Ahora está produciendo mucha fruta y café y plátano y yuca.